Aquí lo ven, es una de las figuras públicas más emblemáticas en la historia reciente del país. Se le escucha, atiende, consulta. Es referencia. Su leyenda está en construcción. Porfirio Muñoz Ledo es uno de los principales precursores del cambio de paradigma democrático que vive México en el 2020. Pero a diferencia de muchos de sus correligionarios, su enfoque es que, lo que polariza, paraliza. Muñoz Ledo es extremadamente cauteloso. Lo que polariza no solo paraliza, es peor que eso. Divide a los mexicanos y nos debilita. Quiero decirles que estamos muy orgullosos en todo el país porque aquí en Chihuahua hicieron salir a la Guardia Nacional. La frase a río revuelto ganancia de pescadores es más pertinente que nunca. No se trata de una presa o de un tren. En el fondo, se trata de la rapiña en favor de unos cuantos intereses particulares. Con extraordinaria mala fe y una irresponsabilidad que parece invitar a la confrontación entre mexicanos. Algunos aspirantes a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional anteponen sus ambiciones personales a la conciliación. Lejos de toda civilidad, se promueven con un viejo recurso que ya debería estar superado. Si no tienes un enemigo, búscatelo. Al presidente López Obrador le urge un partido, no una corte de aduladores. La política es diálogo, es el arte de gobernar a los pueblos. Es concertación, que no es lo mismo que concertasesión. Profesor universitario, embajador de México ante la Unión Europea, autor y protagonista de docenas de libros con temas que van desde la historia oral hasta la reforma del Estado. Muñoz Ledo, junto con Jaime Torres Bodet, es uno de los grandes impulsores de la educación en México. Gente que yo admiro mucho, que respeto mucho, que sigue luchando por sus ideales, el licenciado Muñoz Ledo, con todos los méritos. Su amistad con el presidente no implica subordinación. Y a diferencia de otros aspirantes a la presidencia de Morena, se ha destacado por defender la división del poder ejecutivo y el legislativo. Si amas a México, te invitamos a compartir este video y contribuir a la unión. Toda transformación, e incluso toda elección, conlleva resistencias. Pero una transformación sin guerra. Una elección en el partido más influyente en México, que no agudice las tensiones y la división entre mexicanos. En tiempos de crisis y pandemia, no solo es fundamental, nos va la vida en eso. Nos va la paz. Nos va el futuro de México en eso. ¿Reformador o revolucionario? Reformador. Pero reformador radical. Revolucionario, de todas maneras, no pierde su connotación original, que es tomar las armas. Ahí hay un elemento de violencia.